¿Cómo están? Soy Claudio Poblete y estoy llegando a Casa Merlos, uno de los grandes templos gastronómicos de este país, de la mítica cocinera Lucila Molina de Merlos. Se acordarán cuando estábamos platicando, que también fuimos a comer al cardenal, que estos gels sanitizantes iban a estar formando parte de la nueva normalidad restaurantera. Pues ahora tenemos una nueva fórmula con Torque y este gel sanitizante que tiene dos sellos, Rinseal y que tiene NSF, que son dos sellos que nos dan dos calidades. El grado alimenticio quiere decir que está formulado para restaurantes, pero también que nos cuida el ambiente, nos cuida las manos. Así que qué importante contar con una nueva fórmula diseñada para ustedes restauranteros y hoteleros. Y pues ya estamos listos para disfrutar de la experiencia aquí en Casa Merlos. Y como siempre me da mucho gusto saludar a Eric, que nos va a ayudar con estas toallitas húmedas de un solo uso para limpiar la mesa, que es el protocolo. Y así llega a la mesa esta caja, que es una maravilla, que son los nuevos cubrebocas Torque, que vienen precisamente en una caja, que viene sellada y entonces lo que ustedes hacen es que sacan uno, no tienen contacto con todos los demás, la pueden cerrar. Y lo que es importante es que tiene esta barra que ya todos conocemos para que se pueda ajustar perfecta la nariz, que tiene un grado quirúrgico, tiene tres capas y así, listos para la experiencia.